hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis bienvenidos una parte más de la guía o serie de tiro 3 ya los de dragón el año del dragón en español de pc 1 si carmen 1994 hola qué tal en esta parte vamos a intentar conseguir el 100% de la flota perdida eso equivale a que tengamos que conseguir los huevos de dragón restantes y las joyas restantes en el caso del minijuego de cazador que está en el patín vale tenemos que irnos por aquí porque anteriormente debido a que estaba secuestrado pero ya está liberado así que ya podemos intentar completar este nivel al 100% vale muy bien vamos para allá una banda de patinadores rinoc nos ha retado a una carrera dicen que eres más lento que una de esas babosas de fuego de los cráteres de lava tuve que sacar la cara por ti y decirles que había visto algunas babosas de fuego bastante rápida estás preparado para una carrera con esos tipos han apostado un huevo de dragón a que no les ganamos estás listo puedes usar mi monopatín especial para carreras cada vez que hagas un movimiento conseguirás turbo carga puedes utilizar la turbo carga en cualquier momento si pulsas el botón cuadrado vamos a por eso maldito ay que mal no puede ser posible no 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 Jopeta, tío ¿Qué pasa? Jopeta, voy a salir de la carrera porque no lo estaba haciendo bien Sí, estoy preparado, para esto y más estoy preparada Jopeta, voy a salir de la carrera porque no es bueno Así que no voy a salir de la carrera porque no iba a salir de la carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que ya se han ido los Rhinox, ¿qué tal si afrontas un reto de verdad? Ya sé que eres muy rápido, pero te apuesto lo que quieras a que no eres capaz de vencer a todos esos cangrejos durante el recorrido Y además, ganarme la carrera ¿Quieres intentarlo? Sin duda ¡Allá voy! ¡Toma, zoquete! ¡Traga polvo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! ¡Ahora que ya se ha! 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 ¡No! ¡Ahora que ya se ha! 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 Bueno, pues por lo visto Voy a tener que hacer otra parte de la flota perdida Si que nada chicos, pero en la siguiente parte de la flota perdida La segunda parte de esta parte Pueda conseguir el resto de espollas que quedan Que a ver cuantas quedan No Vale, creo que las últimas están por aquí Así que nada chicos, nos vemos en la segunda parte de esta parte